Ahí. Ya, adelante Nico. Ya. Hola, buenos días a todos. Hoy día toca el último tema a presentar de los trastornos de personalidad. Vamos a hablar de los trastornos de personalidad Cluster C. Como a modo introductorio, los trastornos de personalidad perteneciente al Cluster C se caracterizan a modo general como pensamiento o comportamientos de ansiedad o temor. Ya, y esto incluye al trastorno de personalidad evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. Ya. Como hoja de ruta, ahí no sé por qué no se ve completamente la diapositiva. Ya. Ah. Espero que no me pasen las siguientes diapositivas. Ya. Como hoja de ruta, los trastornos de personalidad... Vamos a hablar del trastorno de personalidad obsesivo, compulsivo, evitativo, dependiente. Vamos a hablar de las generalidades, el estilo versus trastorno, los eventos desencadenantes, los criterios diagnósticos, una descripción prototípica y la conceptualización desde el punto de vista psicodinámico, biosocial, cognitivo-conductual, interpersonal, integrativo. Vamos a ver también la evaluación del paciente en la entrevista y algunas aproximaciones terapéuticas y de intervención. Ya. Vamos a partir con el trastorno de personalidad obsesivo-concursivo. Y, a modo general, a menudo estos pacientes se presentan como inhibidos, obstinados, perfeccionistas, críticos, demasiado escrupulosos, rígidos, ansiosos y tienden a evitar la intimidad. Tiene una prevalencia en la población general, ya, de un 2,1% a un 7,9%, y en entornos clínicos, con una prevalencia muy variable, de un 2,8% a un 34%. Ya. Vamos a hablar de el estilo versus el trastorno, ya, entendiendo que esto abarca como un continuo desde lo saludable a lo patológico como a modo dimensional. Ya. Vamos a hablar primero del estilo. Estos pacientes se caracterizan por deseos de completar tareas y proyectos sin fallas ni errores, ya, se le orgullecen de hacer bien todos los trabajos o tareas. Entonces, con respecto al trastorno, es un perfeccionismo, pero que interfiere con la realización de las tareas, ya, una preocupación por detalles hasta el punto de perder el objetivo principal de la actividad, ya, voy a ir zigzagueando entre estilo y trastorno, ya, el estilo también, por ejemplo, tienden a querer que las cosas se hagan correctamente de una manera específica, pero tienen cierta tolerancia con las cosas que se hacen. Eh, con respecto al trastorno, hay una insistencia irracional en que los demás hagan las cosas exactamente como quieren o no delegan las tareas con la convicción de que otros no lo harán correctamente. Eh, el estilo, por ejemplo, dedicados al trabajo y trabajando como con un importante esfuerzo. Y en el trastorno es una dedicación excesiva al trabajo y la productividad con exclusión de actividades de ocio, con exclusión de actividades como, por ejemplo, con amistades, ya, que este exceso de trabajo, en el fondo, no está justificado por una necesidad económica, ya, con respecto al estilo, consideran alternativas y consecuencias de sus decisiones, y en el trastorno estos pacientes son indecisos, ya, evita o pospone tomar decisiones, ya, pero no por una necesidad de consejo o tranquilidad de los demás como podría ser en otros trastornos de personalidad, ya, con respecto al estilo, tienden a tener, eh, una importante moral, eh, con deseos de hacer lo correcto, ya, pero en el trastorno son inflexibles en cuestiones de moralidad, ética, eh, o valores, ya, son muy rígidos con respecto a eso. Con respecto al estilo, son cuidadosos, ahorrativos, eh, muy cautelosos, y en el trastorno hay una falta de generosidad con el tiempo, con el dinero, con hacer regalos, ya, sobre todo cuando no es probable que resulte en una ganancia personal, ya, o sea, son avaros. En varios sentidos, ya, y el estilo, eh, por ejemplo, tiende a guardar y coleccionar objetos y son reacidos a desecharlos, y en el trastorno son incapaces de desechar objetos pese a que no tengan, eh, ningún valor. Ya, vamos a hablar de los eventos desencadenantes, que estos se entienden como las situaciones o los eventos típicos, eh, que muy probablemente va a desencadenar o activa una respuesta desadaptativa característica. Ya, en el estilo conductual, eh, se caracterizan por el perfeccionismo, adicción al trabajo, son tercos y posesivos, son indecisos y también, eh, por esta, por este nivel de perfeccionismo pueden llegar a ser muy procrastinadores. Ya, en el estilo interpersonal, eh, estos pacientes son muy conscientes del rango social y el estatus, ya, y hacen marcadas diferencias en el trato, por ejemplo, con los superiores y, eh, con los subordinados y compañeros, llegando a ser muy críticos, eh, con, con los compañeros o con los subordinados, ya, eh, son insistentes con que los demás hagan las cosas a su manera, ya, son educados y leales a las organizaciones en las que pueden estar, como por ejemplo, eh, con, 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 con los objetivos de una empresa donde trabajan, etcétera, ya, con respecto al estilo, eh, cognitivo, ya, tienen dificultades para establecer, pero, eh, prioridades y perspectivas, eh, son detallistas, incluso perdiendo el foco principal del trabajo que tienen que hacer, ya, y son muy rígidos mentalmente, y con respecto al estilo afectivo, eh, tienen dificultad para expresar sentimientos íntimos, ya, incluso los de vida, ya, y dificultad para expresar sentimientos agradables, ya, pero con facilidad pueden expresar ira, frustración, eh, irritabilidad. Con respecto al estilo de apego, ya, el estilo de apego es, preocupado o ansioso, ya, eh, desvaloré, desvalorizan, eh, desvalorización personal y una evaluación positiva de los demás, tienden a ser cautelosos, eh, después de un historial de apoyo inconsistente de los cuidadores, ya, estos pacientes, eh, tienen como una duda persistente con respecto al afecto y la aprobación de los, de los, de los padres, o los cuidadores principales en su infancia, ya, y tienen un umbral, eh, más bajo para percibir la amenaza ambiental. Ya, eh, esta es una descripción prototípica, ya que es una descripción que es breve, pero que captura en el fondo la esencia de cómo se presenta, eh, tradicionalmente o comúnmente un trastorno de personalidad en particular. En el caso del obsesivo compulsivo, ya, son individuos que son perfeccionistas y obsesionados con el control, ya, el miedo central de estos pacientes es el descontrol. Eh, no pueden descansar hasta tener todos los detalles, ya, los otros nunca pueden ser lo suficientemente cuidadosos o incompetentes, por eso también son pacientes que, eh, les es difícil delegar trabajos o tareas, ya, por ende nunca delegan o confían en asuntos importantes a otros, ya, su vida están controladas como por horarios, reglas y rutinas muy rígidas, ya, y su vida están, eh, eh, bueno, eso se repitió, controladas por, por reglas de rutinas muy rígidas, ya, y por su importante atención a los detalles no pueden relajarse, ya, ser espontáneos o disfrutar las relaciones íntimas. Son avaros con el dinero, los sentimientos y el efecto, y dejan en claro que siempre deben salirse con la suya. Ya, este es, estos son los criterios diagnósticos del DSM-5, no los voy a enumerar cada uno, ya, esto lo dejo para, para que después lo puedan leer, eh, pero hay un criterio diagnóstico que es óptimo, ya, que es como un criterio que es útil como para realizar el diagnóstico o para indagar más, eh, como para sospechar el, el, el trastorno de personalidad, ya, y es que muestra un perfeccionismo que interfiere con la realización de tareas. Ya, vamos a hablar de la conceptualización del caso desde el punto de vista psicodinámico, biosocial, cognitivo, conductual, interpersonal e integrativo. Ya, desde el punto de vista psicodinámico, estos pacientes cuando niños, eh, no eran lo suficiente más valorados o amados por sus cuidadores y desarrollan una duda abrumadora con respecto a esto, ya, el patrón ofensivo es una forma, en el fondo, para prevenir cualquier pensamiento o sentimiento que pueda producir vergüenza, ya, pérdida del orgullo o del estatus o un sentimiento de debilidad, ya, tienen una necesidad imperiosa de controlar el mundo interior y exterior y requieren que lleven una vida excesivamente estructurada y manejable, ya, y para mantener la fantasía de la perfección nunca deben cometer un error ni admitir deficiencias, ya, su tendencia a procrastinar está relacionada con su tendencia a dudar, son muy ambivalentes, eh, lo que les permite mantener la seguridad, pero a costa de la productividad y los sentimientos positivos, ya, eh, consideran que la ira y la dependencia son conscientemente inaceptables, ya, y por lo tanto se defienden de estos sentimientos como defensas, como la formación reactiva, que en el fondo es la capacidad de convertir una emoción o una pulsación en su polo opuesto, ya, con tal de convertirlo en algo que sea menos amenazante para ellos, ya, y también tienen otro mecanismo de defensa clásico que es el aislamiento, eh, del afecto, ya, que en el fondo es aislar completamente el afecto de lo cognitivo, ya, estos pacientes suelen preocuparse más de los problemas que tienen en vez de, eh, enfocarse como en el sufrimiento que estos problemas les generan, ya, la intimidad genera grandes preocupaciones, eh, deben ser abrumados por deseos de ser cuidado y miedo a perder el control, y además tienen la secreta convicción de que si pudieran llegar a ser perfectos, finalmente recibirían la aprobación y la estima de los padres, ya, y, eh, con cogniciones caracterizadas por preocupación excesiva por los detalles, falta de espontaneidad y pensamiento rumiante. Desde el punto de vista, eh, biosocial, ya, eh, bueno, hasta la fecha no hay evidencia de que los factores predisponentes biológicos sean la base de este trastorno de personalidad, sin embargo, las observaciones clínicas sugieren que muchos de estos pacientes muestran un temperamento anedónico, ya, y tienden a ser los primogénitos de sus familias. Ciertos factores ambientales pueden ser etiológicos, como por ejemplo el control excesivo de los padres, ya, que sobrecontrolan en exceso, eh, que son bien firmes, rigurosos, eh, castigadores, punitivos, ya, y una formación, tienen una formación, eh, en responsabilidad, ya, en un intento de evitar que sus hijos se causen problemas a sí mismos y a otros. Ya, estos padres son punitivos cuando sus hijos se portan mal o no cumplen las expectativas, eh, aprenden a evitar el castigo al aceptar y satisfacer las demandas y expectativas de los padres que son perfeccionistas y punitivos, eh, comportamientos compulsivos que son modelados de los padres, ya, no desarrollan la capacidad de generar opciones y explorar alternativas, y por lo tanto, no funcionan de manera autónoma, ya, se les enseña a sobrevalorar el sentido de responsabilidad hacia los demás, a sentir culpa cuando no se cumplen estas responsabilidades, y vergüenza cuando actúan impulsivamente, ya, aprenden a ser educados y leales a sus superiores, y llevan una vida más bien restrictiva y sobreestructurada, y los patrones se auto-perpetúan a través de la rigidez cognitiva y conductual, estricta con respecto a los roles, normas, convenciones sociales, y una alta tendencia a la autocrítica, ya, y su rigidez cognitiva sirve para reducir la ansiedad asociada a la flexibilidad y la ambivalencia. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, Beck identificó las creencias centrales de estos pacientes, que sería el perfeccionismo y el control, ya, y el esquema del perfeccionismo implica la creencia, eh, en el fondo para que valga la pena, debo evitar cometer errores, porque cometer errores es fracasar, lo que sería intolerable, ya, y si no va a ser perfecto, es mejor no hacer nada, ya, y el esquema, eh, control implica la creencia de, debo tener un perfecto control de mí mismo, eh, y de mi entorno, porque perder el control es intolerable y peligroso, y por lo general se ven a sí mismos como responsables de casi todo en sus vidas, ya, ven a los demás como incompetentes, descuidados y menos preocupados por los asuntos que ellos, ya, y sus creencias incluyen la necesidad de reglas, regulaciones para poder sobrevivir, ya, y si fracasan en una tarea, es probable que concluyan que deben ser fracasados y sin valor. Eh, se observa que estos pacientes se crearon en familias que enfatizaban, eh, de sobremanera la productividad y el seguimiento de reglas, a expensas de la expresividad emocional, y las relaciones interpersonales, y como consecuencia no adquirieron habilidades para interactuar con otros, eh, sobre una base emocional. Desde el punto de vista interpersonal, ya, estos individuos probablemente se crearon en un entorno de una coerción implacable, ya, para actuar correctamente y seguir las reglas, sin importar el costo personal. Como consecuencia tienen una devoción desequilibrada a la perfección de sí mismos. Eh, estos padres generalmente tenían una expectativa extremadamente alta de autocontrol y perfección de estos, de estos pacientes, y, eh, y no solo castigaban a sus hijos por no ser perfectos, sino que además les daban poca o ninguna recompensa en el fondo por por los éxitos que podían tener. Con poca calidez en los hogares, demostraciones del afecto no fueron modeladas, y la expresión de los sentimientos se consideraba peligrosa. ¿Ya? Y estos individuos tienen miedo a cometer errores, y en la búsqueda del orden, en el fondo hay una culpa y la necesidad del control. Y esta postura se sustenta en una excesiva autodisciplina y autocrítica. Y desde el punto de vista integrativo, eh, considerando el aspecto biológico, eh, psicológico y social, biológicamente es probable que estos pacientes tuviesen un temperamento anedónico cuando eran niños, y psicológicamente se ven así mismo como los responsables si algo sale mal, así que tengo que ser confiable, competente. ¿Ya? Y ven al mundo, eh, como la vida es impredecible, por lo tanto necesito tener el control, eh, ser correcto y apropiado en todo momento. ¿Ya? Y socialmente se presentan los patrones de crianza y condicionamiento ambiental, muy sobrecontrolados. ¿Ya? Fueron entrenados en el fondo para ser excesivamente responsables en sus acciones y para sentirse, eh, culpables e inútiles si no eran obedientes. ¿Ya? Y este patrón se perpetúa con las expectativas excesivamente altas, más un comportamiento y creencias severamente rígidas, ¿Ya? Con una tendencia a ser autocríticos y basados en, eh, reglas. Con respecto a la evaluación del paciente en la entrevista, ya en el fondo estos pacientes, bueno, la circunstancialidad, el perfeccionismo y la indecisión de estos pacientes hace que sea difícil entrevistarlos. ¿Ya? La necesidad del control los lleva como a una lucha, eh, interminable sobre lo que se dice, las palabras, los problemas y quién está a cargo. Las preguntas abiertas suelen confundirlos y quieren preguntas más enfocadas, pero con interpretaciones restringidas. ¿Ya? Y pueden, pueden llegar a llevar, eh, cuadernos con su historial médico, con, eh, patrón de ejercicio, eh, esperando revisarlo en detalle y con el tratante. Ya insisten en sus problemas y no su sufrimiento, eh, como importante. ¿Ya? En el fondo estos pacientes, eh, está todo muy polarizado al, a lo cognitivo. ¿Ya? Y la estrategia terapéutica es colocar en el fondo al paciente en contacto con sus sentimientos, lo que es difícil, eh, porque obviamente intentarán negarlo en un comienzo. Y con respecto a las aproximaciones terapéuticas e intervenciones, vamos a hablar de las consideraciones de tratamiento, la psicoterapia individual, terapia de grupo, farmacoterapia y tratamiento combinado integrativo. ¿Ya? Desde las consideraciones generales del tratamiento, eh, los objetivos del tratamiento incluyen una mayor constricción cognitiva y una mayor expresión de los sentimientos. Ya en el fondo como desplazar los problemas hacia el sufrimiento del problema y no los problemas en sí como como muy muy racionalizado o intelectualizado. ¿Ya? De modo que se puede obtener un equilibrio como más razonable entre los pensamientos y los sentimientos. ¿Ya? No tiene, eh, no tienen resultados de tratamiento a corto plazo y tanto las intervenciones psicodinámicas como cognitivo-conductual parecieran ser efectivas. ¿Ya? Con respecto a la psicoterapia individual, eh, implica exponer a estos pacientes, eh, exponer los sentimientos extremos de inseguridad e incertidumbre. ¿Ya? Y al comienzo del tratamiento son incapaces de abandonar estos mecanismos de defensa que ya había mencionado. Sin embargo, a medida que crece su su autoestima y conciencia de sus fortalezas, asumen más riesgo de abandonar sus patrones. Sus patrones bien muy rígidos. ¿Ya? Y el objetivo es poder pasar en el fondo de expectativas imposibles para ellos mismos, eh, con esta fantasía de lograr ser perfecto en el fondo para poder lograr, eh, el aprecio de los, de los padres o los cuidadores, eh, para llevarlo a expectativas que son más realistas y más alcanzables. ¿Ya? Para poder llegar a aprender, en el fondo, a renunciar a sus patrones rígidos e inflexibles de control. Y el terapeuta debe, eh, centrarse en los sentimientos reales y su expresión y limitar una discusión intelectual de los efectos. ¿Ya? Y debido a la necesidad de perfección de estos pacientes, tienden a calificar y cuantificar sus descripciones, lo que puede ser confuso, eh, durante la terapia. ¿Ya? Y la técnica para hacer frente a la indecisión de estos pacientes es la clarificación y la interpretación de su necesidad, en el fondo, de, de tener como absolutos y certezas. ¿Ya? Y un objetivo también es la modificación del superyo para poder aceptar sus deseos de expresar sentimientos como la ira, la locura y la dependencia, y deben, eh, integrarse y no repudiarse. Ya en el fondo estos pacientes tienen como introyectado esta figura paterna, eh, muy rígida, muy punitiva. ¿Ya? Eh, por ende también por eso son pacientes que que son muy, eh, rígidos también con el tema de las normas, la moral, la ética. ¿Ya? Y existe un consenso de que estos pacientes necesitan tratamiento psicodinámico a largo plazo. ¿Ya? Y esto se debe a su emocionalidad restringida. Con respecto a la psicoterapia grupal, eh, debido a que una de las principales deficiencias de estos pacientes es la incapacidad de compartir con los demás sentimientos positivos y espontaneidad, el tratamiento grupal tiene la ventaja para estos pacientes, tiene ventaja para estos pacientes, pero no obstante hay una desventaja en el fondo por la tendencia a la competitividad y el control de las situaciones. ¿Ya? Eh, pueden dominar fácilmente a un grupo, ya con sus patrones de habla excesivo. ¿Ya? Y, eh, pero en estas terapias de grupo estos pacientes pueden encontrar una atmósfera más afectiva, lo que sería dificultoso en un comienzo, pero posteriormente beneficioso. ¿Ya? Y la terapia de grupo impulsa a estos pacientes a tener problemas en lugar de simplemente hablar de ellos. ¿Ya? Y el proceso de tratamiento implica seis objetivos. En el fondo es modificar el estilo cognitivo, aumentar la toma de decisiones, flexibilizar el superyo, aumentar la comodidad con la expresión emocional, eh, resolver problemas de control y modificar el estilo interpersonal. Y con respecto al tratamiento combinado, integrativo, la, la decisión de elegir una modalidad, una modalidad individual, grupal, una combinación, al fondo se basa en la gravedad del trastorno. ¿Ya? Y el objetivo particular del tratamiento. Eh, cuando el, el aislamiento del afecto y el perfeccionismo se mantienen en un patrón de habla muy divagador, eh, puede ser útil la psicoterapia grupal. ¿Ya? Y cuando la indecisión es un problema importante, puede incluirse la psicoterapia individual, el juego de roles, métodos conductuales. ¿Ya? Y cuanto más grave sea el trastorno, más necesidad de un tratamiento, eh, multimodal. Y con respecto a la farmacoterapia, bueno, no hay fármacos para tratar el trastorno de personalidad específico, ¿Ya? Solo para tratar en el fondo comorbilidades y el uso de fármacos como siempre como un uso complementario, eh, en la psicoterapia. Eso con respecto al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Ahora con respecto al trastorno de personalidad evitativo, como a modo de generalidades, ¿Ya? Estos pacientes tienden a ser tímidos, solitarios, hipersensibles y con baja autoestima, ¿Ya? Eh, y aunque están desesperados por la participación interpersonal, evitan el contacto con otras personas, eh, debido a su temor a la desaprobación social y la sensibilidad al rechazo. ¿Ya? Tiene una prevalencia general de un 2,4 por ciento, y en el entorno clínico también una prevalencia bastante variable, de un 5.1, un 55 por ciento, según algunos autores. Vamos a hablar del estilo versus el trastorno, ¿Ya? En el estilo, pues estos pacientes, eh, estos individuos son cómodos con el hábito, la rutina, y prefieren lo conocido. Y en el trastorno exageran los posibles riesgos que implica hacer algo ordinario, pero fuera de la rutina habitual. ¿Ya? El estilo, por ejemplo, la cercanía con familiares, tienen cercanía con familiares y algunos amigos, y tienden a ser hogareños. Y en el trastorno, no tiene amigos cercanos o confidentes, o solo puede ser uno, pero que generalmente son parientes de primer grado, ¿Ya? Eviten actividades que impliquen, eh, un contacto interpersonal significativo. En el estilo, son sensibles y preocupados por lo que otros piensan de ellos. Y en el trastorno, por ejemplo, no están dispuestos a involucrarse con otros, a menos que esté seguro, eh, de que va a ser querido o va a ser aceptado. ¿Ya? En el estilo, eh, son muy discretos, eh, en el trato con los demás, y en el trastorno, eh, temen ser avergonzados. Por ejemplo, por sonrojarse, llorar, o por mostrar algún signo de ansiedad frente a las otras personas. ¿Ya? Y en el fondo tienen el temor de que puedan ser, eh, rechazados por este motivo. ¿Ya? Eh, en el fondo, el, el, el miedo principal de estos pacientes es el, es el, el, el ser rechazados. ¿Ya? En el estilo tienden a tener un comportamiento que es reservado y autocontrolado con los demás, y en el trastorno son reticentes en situaciones sociales, por temor a decir algo inapropiado, parecer tontos, o no poder responder una pregunta. ¿Ya? Y en el estilo tienden a centrar una atención considerable en pasatiempos, y en el trastorno tienden a tener un bajo rendimiento. ¿Ya? Y les resulta muy difícil concentrarse, concentrarse en las tareas del trabajo pasatiempos. Con respecto a los eventos desencadenantes, el estilo conductual, ¿Ya? Hay una tensión crónica y timidez, eh, comportamiento y habla controlados, eh, y parecen ser muy abrensivos y torques. ¿Ya? También tienden a ser muy autocrítico y devaluar sus logros. ¿Ya? En el estilo interpersonal son sensibles al rechazo, aunque desean la aceptación de los demás, se mantienen alejados y requieren una aprobación incondicional antes de estar dispuestos a abrirse. Eh, y con cautela evalúan a los demás para decidir en quién se puede confiar. ¿Ya? En el estilo eh cognitivo, son pacientes hipervigilantes, en el fondo escanean el entorno en busca de pistas de posible amenaza o aceptación. ¿Ya? Eh, tienen una baja autoestima por la devaluación de sus propios logros, y un excesivo énfasis en sus propias deficiencias. Y con respecto al estilo afectivo, bueno, son tímidos, aprensivos, ¿Ya? Y debido a que rara vez son capaces de obtener aprobación incondicional de los demás, habitualmente experimentan tristeza, soledad, angustia, y sentimientos de vacío. Con respecto al estilo de apego, también un estilo de apego que es preocupado, ansioso, y su evitación se basa en el deseo de ser querido y aceptado por los demás. ¿Ya? En el fondo estos pacientes evitan el contacto por miedo a la vergüenza, el ser humillado, pero en el fondo ellos anhelan eh ser queridos, aceptados, ¿Ya? ¿Ya? Eh voy a hablar de la descripción prototípica. Estos pacientes en el fondo son individuos que están asustados y son torpes interpersonalmente. Son extremadamente sensibles a las críticas y al rechazo. Eh... Solo la idea de conocer a alguien nuevo genera miedo de ser humillado o avergonzado, ¿Ya? Por ende, es más fácil para ellos evitar cualquier situación nueva. ¿Ya? Que pueda amenazar su sentido personal de seguridad. Eh... Pero aún así anhelan la conexión con otros en los que han llegado a confiar. ¿Ya? Esa sería la descripción prototípica. Aquí están los criterios diagnósticos del DCM-5. Tampoco los voy a mencionar. Eh... Pero considerar el criterio diagnóstico óptimo, que sería evitar actividades ocupacionales que impliquen un contacto interpersonal significativo, ¿Ya? Por temor a la crítica, a la desaprobación o el rechazo. También voy a hablar de la conceptualización del caso, ¿Ya? Desde el punto de vista eh psicodinámico, eh... Biosocial, cognitivo, conductual, interpersonal e integrativo. Desde el punto de vista psicodinámico, eh... La timidez y la vergüenza y las conductas de evitación, eh... Se se conceptualizan como defensas, ¿Ya? Contra la humillación y el rechazo. La vergüenza, la vergüenza y el miedo a la exposición del yo, eh... A los demás está, está interconectado, ¿Ya? Y tienden a sentirse avergonzados por la percepción que tienen de sí mismos como débiles, incapaces de competir, y como defectuosos físicamente y mentalmente. En el fondo, estas, eh... Estas conexiones devalvadoras que tienen de ellos mismos las proyectan, ¿Ya? Eh... El comportamiento está motivado por la vergüenza y no por no estar a la altura de su ego ideal, ¿Ya? Y esta mala autoimagen da como resultado, eh... Numerosos comportamientos, eh... Destinados a protegerse, que incluye la interpretación errónea de las reacciones neutrales y positivas, que las ven como negativas, eh... Y las experiencias sociales restrictivas. En el fondo, para evitar situaciones en las que... En las que se pueda revelar sus, eh... Insuficiencias percibidas. Ya, desde el punto de vista... Bidosocial, ¿Ya? Algunos autores creen que la etiología y su desarrollo, eh... Hay una constelación, eh... Interactiva, en fondo, de factores ambientales, eh... Biogénicos, ¿Ya? Eh... La hipervigilancia reflejaría un... Sistema nervioso simpático con un umbral de excitación autónomo más bajo, que esto provocaría que los... Que cualquier impulso, que por muy relevante que pueda ser, interfieran como con la... Con el pensamiento lógico, eh... De estos pacientes, que disminuye el control y la dirección de los procesos de pensamiento, ¿Ya? Otros autores mencionan que el rasgo de la timidez es de origen genético constitucional y, eh... Que requiere experiencias ambientales específicas para desarrollar el trastorno de personalidad evitativo, ¿Ya? El rechazo de los padres y el grupo de pares son dos influencias ambientales críticas. En el fondo, el rechazo de los padres y posteriormente el rechazo de sus compañeros y sus pares como que vendría a ratificar, eh... El rechazo de los padres, ¿Ya? Que erosiona, en el fondo, daña gravemente el sentido de autoestima de tus pacientes y la autoconferencia, ¿Ya? Y esto da lugar, en el fondo, a las actitudes autocríticas. Y como resultado, estos individuos restringen sus experiencias sociales, ¿Ya? Son hipersensibles al rechazo y se vuelven excesivamente introspectivos, ¿Ya? Y al restringir el entorno social, eh... Claramente no logran desarrollar competencias sociales y debido a su hipervigilancia y la hipersensibilidad, son propensos a interpretar los desayeres menores como indicadores de rechazo. ¿Ya? Y, eh... También como consecuencia de la introspección, eh... Que llegan a desarrollar, eh... Se ven, en el fondo, obligados a examinar en la condición dolorosa, eh... Que se han creado a sí mismos, ¿Ya? Estos pacientes tienen una tendencia... O sea, pueden hacer trastornos depresivos secundarios de esto. ¿Ya? Con respecto al, eh... Cognitivo-conductual, eh... Estos pacientes, eh... Tienen miedo de iniciar relaciones y temen responder a los intentos de los demás de relacionarse con ellos, debido a su creencia de que serán rechazados. ¿Ya? Para ello el rechazo es insoportable, eh... Lo que genera la evitación social. Permiso. ¿Ya? Tienden a verse a sí mismos como ineptos, socialmente incompetentes, académicamente, y por lo general, ven a los demás como críticos y degradantes. Como el temor de ser humillados. ¿Ya? Y es probable que interpreten al rechazo como causa única por sus deficiencias personales. ¿Ya? Eh... Sostienen esquemas negativos que les lleva a evitar soluciones en las que pueden interactuar con los demás. Desde el punto de vista interpersonal. Estos pacientes tenderían a comenzar su secuencia de desarrollo, en el fondo, con la crianza y la la vinculación social. ¿Ya? Eh... Sujetos a un control paterno implacable con respecto a la creación de una imagen social. Y los defectos visibles, en el fondo, eran motivos de vergüenza y humillación. ¿Ya? Y especialmente para la familia. Eh... Recibían burlas degradantes por los fracasos, imperfecciones personales o deficiencias. Miedo intenso a la humillación. Y que está asociado con la exclusión y el rechazo. Y como resultado, anticipan esto y se aislan socialmente. ¿Ya? Pero paralelamente, en el fondo, buscan y anhelan ser aceptados y queridos. Y pueden llegar a tener mucha intimidad con unos pocos elegidos. Ya que pasa, en el fondo, su estricta prueba de seguridad, que ellos se sientan seguros de que van a ser aceptados y queridos. Desde el punto de vista integrativo. Eh... Biológicamente, eh... Contemperamento, eh... Tímido. ¿Ya? Eh... Psicológicamente, se ven asimismo como inadecuados y con miedo al rechazo. Pero también anhelan ser aceptados y queridos, como ya había mencionado. Y un mecanismo de defensa común en la fantasía sobre cómo podría ser su vida. ¿Ya? Y socialmente, es probable que hayan experimentado el rechazo o el ridículo de los padres. ¿Ya? Y que vendría como a reafirmar esto cuando los pares continúan con este patrón de rechazo. Con respecto a la evaluación del paciente en la entrevista. ¿Ya? En la entrevista inicial, estos pacientes tienden a responder con monosílabas. Eh... También son circunstanciales. Son muy cautelosos con lo que dicen. Y algunos pueden incluso verse como suspicaces o muy ansiosos. Por lo tanto, debe abordarse con empatía, como para animar al paciente a abrirse. Evitar inicialmente la confrontación. Porque probablemente lo van a interpretar como una crítica. ¿Ya? Y después de sentirse seguros y aceptados por el tratante, el carácter de la entrevista puede cambiar drásticamente. ¿Ya? Y estos pacientes se sienten aliviados cuando pueden describir sus temores de ser avergonzados y criticados. ¿Ya? Y las aproximaciones terapéuticas e intervenciones. Las consideraciones de tratamiento. Bueno, el objetivo general del tratamiento son aumentar su capacidad para tolerar la reproalimentación de los demás y volverse más selectivamente confiados. ¿Ya? Y esto significa, en el fondo, que en lugar de asumir automáticamente que los demás intentan criticarlos, rechazarlos, intentar evaluar más reflexivamente la confiabilidad de los demás. ¿Ya? Como estos pacientes asumen que si son rechazados es porque es por esta autoconcepción negativa de ellos. ¿Ya? Y estos pacientes solo cuando aprenden a reconocer el impacto de su patrón, ¿Ya? Asumen riesgos en nuevas relaciones y pueden cambiar. ¿Ya? Desde el punto de vista de la psicoterapia individual. Bueno, hay pocos estudios formales sobre la eficiencia y el tratamiento psicodinámico a largo plazo. Y, bueno, hay tantos aspectos expresivos como de apoyo de la psicoterapia dinámica, ya que pueden ser efectivos en estos pacientes. Ya el aspecto de apoyo implica una apreciación empática de la humillación y la vergüenza asociado a la exposición. A situaciones sociales. Y el dolor relacionado con el rechazo. Y también implica promover la exposición a las situaciones temidas. Y desde el punto de vista de un aspecto más expresivo, se centra en explorar, en el fondo, las causas subyacentes de la vergüenza. En relación con las experiencias de desarrollo pasadas. ¿Ya? Y en la medida que estos pacientes se enfrentan a las circunstancias temidas, obviamente el aspecto expresivo se potencia aún más. Y estos pacientes tienden a tener una considerable ansiedad de compartir sus pensamientos y sentimientos. Cuando reaccionan de forma no verbal, como sonrojarse por algo, en el fondo se les puede pedir a estos pacientes que compartan su vergüenza y lo que imaginan que el tratante podría estar pensando y sintiendo. ¿Ya? De esta forma estos pacientes pueden desarrollar más conciencia de los correlatos del afecto de vergüenza. Y con respecto a la psicoterapia grupal, estos pacientes suelen temer a la terapia de grupo de la misma manera que temen, en el fondo, a otras situaciones que son nuevas y socialmente más exigentes. ¿Ya? Y es por esta misma razón que pueden llegar a ser muy eficaces. ¿Ya? La terapia de grupo empática puede ayudar a superar estas ansiedades sociales y desarrollar confianza. ¿Ya? Puede ser una oportunidad de pertenecer y sentirse queridos. Lo que en el fondo desafía estas creencias negativas que tenían sobre ellos mismos. ¿Ya? Otros mismos de grupo pueden proporcionar retroalimentación positiva sobre el comportamiento y la autoimagen del paciente evitativo. ¿Ya? Y la terapia de grupo centrada en habilidades sociales puede también ser muy efectiva. ¿Ya? Inicialmente les cuesta adaptarse, pero al comenzar a participar, pero adaptarse, pero posteriormente pueden comenzar a participar más activamente en el tratamiento. ¿Ya? Y los pacientes que con terapia grupal presentaron una disminución de su reticencia como a sociabilizar, menos interferencias como por la ansiedad de estas situaciones sociales y mayor satisfacción por las mismas actividades sociales. Con respecto al tratamiento combinado integrativo, los pacientes con un funcionamiento más bajo tienden a responder más a modalidades combinadas, ya que incluyen psicoterapia individual, grupal, incluso fármacos, ¿ya? Fármacos que pueden como ayudar a manejar los síntomas ansiosos al comienzo de estas terapias. ¿Ya? O también pueden ayudar los fármacos, por ejemplo, a la transición, por ejemplo, de una psicoterapia individual a la transición a una psicoterapia de grupo. ¿Ya? Bueno, no obstante, con respecto a la fármacoterapia, no hay fármacos específicos, y se pueden usar fármacos en el fondo para síntomas problemáticos, como ya he mencionado, como la ansiedad, y también siempre se puede utilizar como complemento de la psicoterapia. En el fondo, para tratar comorbilidades, ya que estos pacientes suelen tener una comorbilidad muy frecuente, que es el trastorno de ansiedad social. Ahora voy a hablar de el trastorno de personalidad dependiente. A modo general, estos individuos suelen ser excesivamente pasivos, inseguros, abnegados o sacrificados como para hacer cosas por los otros, poco asertivos, y que se vuelven excesivamente dependientes de una o más personas como para recibir orientación y apoyo. Una prevalencia general entre un 0,449% y un 0,6%, y en entornos clínicos también una variación, según algunos autores, muy amplia, de 1,4% a un 47%. Ya, vamos a hablar de las comparaciones entre el estilo y el trastorno. Ya, el estilo, por ejemplo, estos pacientes cuando toman decisiones se sienten cómodos buscando las opiniones y los consejos de los demás, pero finalmente toman sus propias decisiones. A diferencia del trastorno, en el fondo que son incapaces de tomar decisiones cotidianas, por muy sencillas que sean, o rutinarias que sean, sin una cantidad excesiva de consejos y garantías de los demás. En el estilo, se promueve, en el fondo, una cuidadosa como armonía con las personas importantes en su vida. Suelen ser agradables, discretos, y en el trastorno, en el fondo, están de acuerdo con las personas, incluso cuando creen que están equivocados. Ya, en el fondo, por temor a ser rechazados. Ya, en el estilo, prefieren el papel de miembro del equipo, no como líder, y pueden iniciar y completar las tareas por su cuenta. Y en el trastorno, tienen, bueno, considerables dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por su cuenta. Ya, en el estilo, son buenos para complacer a los demás, pero ocasionalmente pueden hacer cosas incómodas por personas importantes en su vida. A diferencia del trastorno, que estos pacientes, como para mantener esta armonía con las personas importantes que los aconsejan, se ofrecen como voluntarios para hacer cosas que pueden ser muy desagradables para ellos, solamente para agradar a esas personas. Ya, en el estilo, tienden a preferir la compañía de una o más personas que estar solos. Y en el trastorno, estos pacientes se sienten muy incómodos cuando están solos y hacen todo lo posible para evitar estarlo. Ya, en el estilo, tienden a estar fuertemente comprometidos con las relaciones y en el trastorno, en el fondo, es un compromiso que va más allá, que pueden llegar a quedar devastados cuando terminan las relaciones cercanas y con frecuencia preocupados por el temor de ser abandonados. Respecto a los eventos desencadenantes, el estilo conductual se caracteriza por la osididad, la pasividad y la falta de esa actividad. El estilo interpersonal tiende a ser, tienden a ser muy complacientes abnegados, apegados, y requieren constantemente la seguridad de los demás, ya que conduce a una demanda sutil de que los demás asuman responsabilidad en las áreas importantes de sus vidas. Ya, del estilo cognitivo se caracteriza por la sugestionabilidad a buscar solo el lado bueno de las personas, tienden a minimizar las dificultades con un pensamiento que es poco crítico y poco perceptivo, ya, y del estilo afectivo se caracterizan por la inseguridad y la ansiedad con carencias de confianza en sí mismos. Ya, y el estilo apego también es preocupado ansioso con sentimientos de desmerecimiento personal y evaluación positiva de los demás. Ya, con respecto a la descripción prototípica, que es una descripción como ya había dicho breve en el fondo para capturar la esencia de estos trastornos de personalidad, en el fondo estos individuos se sienten inadecuados, débiles y necesitados, les resulta casi imposible tomar sus propias decisiones, no se sienten bien estando solos, su necesidad los hace muy sumisos y serviles y harán lo que sea para que los demás los cuiden y les den direcciones a sus vidas. Ya, aquí están los criterios diagnósticos del DCM y el criterio diagnóstico óptimo sería en el fondo necesita que otros asuman la responsabilidad de la mayoría de las áreas importantes de su vida. Ya, con respecto a la conceptualización del caso desde el punto de vista psicodinámico cuando las formulaciones como actuales ven el desarrollo de la dependencia como consecuencia de una intromisión y una participación muy excesiva de los padres a lo largo de las fases del desarrollo. Ya, los padres ofrecen recompensa para mantener su lealtad y un sutil rechazo cada vez que estos pacientes intentan separarse o independizarse. Ya, estos individuos buscan a los otros para que los cuiden debido a su ansiedad subyacente y que a menudo pueden mascarar incluso agresión. Ya, y por lo tanto la dependencia puede verse como una formación reactiva ya que es un mecanismo de defensa donde convierten algo, una emoción, una pulsación en su polo opuesto con tal de convertirlo en algo menos amenazante. Ya, y desde el punto de vista biosocial algunos autores creen que estos pacientes tuvieron un temperamento temeroso, retraído o tristes y en consecuencia provocan un comportamiento excesivamente protector por parte de los padres. Ya, y los factores ambientales como la sobreprotección de los padres, la baja expresividad y un alto control en el fondo interactuarían con estas predisposiciones biológicas dando como resultado el patrón de la personalidad dependiente. Ya, y la sobreprotección de los padres en el fondo impide el desarrollo de un comportamiento como un afrontamiento autónomo, ya, como la resolución de problemas y la toma de decisiones. Ya, y fuera de la relación parental estos niños suelen experimentar humillaciones sociales, dudas sobre su eficacia en situaciones interpersonales y a través de esta experiencia en el fondo aprenden que es mejor permanecer sumisos que esforzarse por ser competitivos. Desde el punto de vista cognitivo-conductual estos pacientes se ven a sí mismos como débiles, incompetentes y necesitados, ya, y ven a los demás como fuertes, cariñosos, solidarios y que son capaces de cuidar de ellos. Tienen la creencia de necesidad de ayuda para poder sobrevivir y tomar decisiones por ellos, ya, convencidos de que deben permanecer cerca y no desagradar a estas personas que cuidan de ellos, ya, y esto reflejaría en fondo su patrón como muy subordinado, muy dócil, ya, y de complacer a los demás y tienen distorsiones cognitivas con pensamientos dicotómicos, en el fondo con respecto a la independencia, en el fondo o son totalmente dependientes y están conectados con otros o son totalmente independientes pero están solos, ya, o sea, dependientes pero conectados con otros, independientes pero solos, ya, y patrones conductuales en el fondo que se centra en un miedo generalizado a la toma de decisiones y desde el punto de vista interpersonal, estos individuos en el fondo experimentaron suficiente cuidado y atención en la infancia temprana, ya, sin embargo sus padres no detectaron este nivel de crianza, no destetaron este nivel de crianza en el fondo cuando fue apropiado hacerlo, ya, y posteriormente desarrollaron un pobre autoconcepto cuando sin aprender, sin lograr aprender a cuidar de ellos mismos y deben depender de los demás, ya, con recursos de afrontamiento que son limitados y por este mismo motivo del hecho de querer ser cuidados pueden tolerar el abuso en el fondo con tal de que alguien pueda tomar las decisiones por ello y ser cuidados y desde el punto de vista integrativo biológicamente presentarían un temperamento temeroso, triste, retraído, ya, psicológicamente tienden a creer que son inadecuados, frágiles, con una visión modesta de sí mismos y socialmente por factores de crianza familiar donde hubo una sola protección de los padres. dentro de la evaluación del paciente en la entrevista estos pacientes suelen esperar que el tratante o el terapeuta inicie la conversación, ya, establecer una buena relación no es difícil y después de cierta ansiedad inicial pueden comenzar a confiar siempre que se les den consejos y apoyo, ya, y muestras de empatía, sin embargo cuando se intenta explorar en el fondo los perjuicios en los daños como consecuencia de su sumisión, ahí se sienten incómodos y si no reciben empatía es probable que busquen a otro terapeuta, otro tratante, ya, con dificultad para tolerar la confrontación y la interpretación de su dependencia, ya, y con respecto a las aproximaciones terapéuticas e intervenciones, las consideraciones del tratamiento, bueno, importante considerar que estos pacientes cuando sufren la pérdida de una persona de apoyo, pueden desarrollar trastornos del ánimo, ya, y además también por sus patrones de dependencia, como a tener un poco este rol de enfermo, son especialmente propensos a desarrollar trastornos facticios, ya, y el objetivo de la psicoterapia en el fondo es aumentar el sentido de independencia o incluso con expectativas como más modestas como que pudiera tener una dependencia más adaptativa, ya, y las estrategias de tratamiento incluyen desafiar en el fondo estas creencias disfuncionales, ya, acerca de sentirse poco competentes y aumentar la autosuficiencia, y entre esto es brindar al paciente en el fondo como directivas y oportunidades como para tomar decisiones, estar solos y responsabilizarse como de su propio bienestar, ya, con respecto a la psicoterapia individual, varios informes de casos sugieren resultados positivos con respecto al tratamiento de psicoterapia individual, ya, y un propósito central en el fondo de ayudar a estos pacientes a afrontar mejor las separaciones previas, ya, estos pacientes ingresan a terapia con el deseo inconsciente de restablecer relaciones anteriores, ya, y el terapeuta puede llegar a simbolizar estas pérdidas, ya, y la terapia tiene en el fondo éxito si el clínico se convierte como un objeto mejor que los objetos de la infancia del paciente, ya, y si la terapia es un éxito, la interiorización de los objetos sería más positiva, ya, y teniendo la terminación de la terapia tienden a experimentar una, pueden experimentar una reavusación de sus síntomas iniciales, ya, entonces se esforzarán por hacer que el terapeuta en el fondo se confabule en su evitación de tomar decisiones o afirmarse con la esperanza de continuar su dependencia, ya, y obviamente el terapeuta debe frustrar estos deseos y provocar pensamientos y acciones independientes, ya, y al transmitir que la ansiedad producía por esta frustración es tolerable, productiva, en el fondo y esto puede alentar al paciente, ya, se ha propuesto que la psicoterapia dinámica breve se ha recomendado como el tratamiento de elección para estos pacientes, ya, el hecho de que el tratamiento tenga un número limitado de sesiones y se sepa cuándo va a terminar, significa que estos pacientes en el fondo deben confrontar sus ansiedades así como la fantasía de la crianza ilimitada, ya, y con respecto a la psicoterapia grupal, se ha mostrado que el tratamiento grupal tiene éxito en el tratamiento de estos trastornos de personalidad dependiente y la psicoterapia de grupo proporciona en el fondo un entorno terapéutico para explorar la inadecuación del comportamiento pasivo, dependiente, ya, y para experimentar una mayor asertividad, sin embargo, si hay un deterioro grave de la personalidad podría estar indicado un grupo de apoyo continuo, ya, o un grupo de entrenamiento de habilidades sociales. Y con respecto al tratamiento combinado integrativo, ya, bueno, hay poca información con respecto a esto, pero se han utilizado principalmente estrategias de reducción de ansiedad durante las terapias psicodinámicas, ya, como cognitivas, con técnicas de relajación muscular, de control de la respiración, etcétera, y, bueno, con respecto a la farmacoterapia, tampoco hay fármacos específicos, también, para tratar como síntomas blancos que puedan ser como ayudantes como en los procesos psicoterapéuticos, y siempre como complemento a la psicoterapia o para tratar como orgullidades. Eso, muchas gracias. Súper bien, Nico. Súper, súper bien, Florina. si pudieras dejar de compartir pantalla para vernos todos. Al tiro. Ahí sí. Bien. Oye, súper bien, y súper bien resumido, porque eso es como lo que más me gustó. Eso fue lo que más me gustó. Esa es como la gran pega de estos seminarios. ¿Ya? Porque fíjense que, ahora habiendo terminado este ciclo extenuante probablemente para ustedes, lo que quería como que se pudieran llevar de este ciclo es que es cierto que le subimos la exigencia en cuanto a la preparación del material, pero creo que les sirvió a todos ustedes en base a las presentaciones que me tocó ver para poder primero resumir mejor. ¿Ya? Porque es súper tentativo que al principio a todos nos parece todo importante. Y el poder sintetizar la información permite también ordenar mentalmente lo que uno ve en la práctica clínica. ¿Ya? Cuando hay un como una sobrecomprensión de cosas y muchas veces se refleja un poco el proceso de no poder captar los fenómenos esenciales. ¿Ya? Y por lo mismo muchas veces como uno no puede captar los fenómenos esenciales uno se queda con diagnósticos fácilmente de un trastorno de personalidad inespecífico al cual hay una gran tendencia a clasificarlo como límite. Cuando a veces no lo son. Entonces es relevante creo yo o encontré relevante sobre todo que ustedes pudieran en cada trastorno ver las distintas miradas de distintas posturas teóricas porque si se dan cuenta son integrativas. Bueno, de hecho Lannis Perry hizo una visión integrativa de varias de ellas y porque estamos viendo distintos fenómenos pero que a la larga conversan entre ellas. Entonces una de las cosas que a mí me pareció muy adecuada como de esto es esta parte que salía como los criterios óptimos y el cuadro prototípico porque sirven como un marcador a mi modo de ver que si están busquémoslo. ¿Cachai? Porque claro, si nos ponemos en una entrevista como les decía a buscar solamente los fenotipos disfuncionales vamos a encontrar fenotipos disfuncionales probablemente similares en varios trastornos de personalidad y finalmente creo yo que llevan eventualmente un sobrediagnóstico del trastorno de personalidad y el iníclofe en personas que tal vez la línea de base aunque haya descontrol de impulsos aunque haya lo que sea pero que el fenómeno de base es otro y por lo mismo eso orienta a un tratamiento que pudiese ser distinto evidentemente que nosotros no estamos destinados a cambiar la personalidad y que obviamente nosotros lo que tratamos son conductas disfuncionales evidentemente sobre todo el rol del psiquiatra ahí pero muchas veces una adecuada derivación y todo a terapias que tal vez tuviesen tan más centralizadas en lo que el paciente necesita pudiese ser como más enriquecedor tanto para el paciente y conocerse a sí mismo como para mejorar desde otro punto de vista donde la relación entonces me parece como adecuado que estén estas como opciones así como los highlights de cada trastorno porque así nos permite como que pesquisar el signo alarma para explorar y es relevante también a mi modo de ver que no toda persona que cumpla características por ejemplo una personalidad no sé cualquiera evitativa no necesariamente todas esas personas tienen un trastorno de personalidad evitativa que es un poco algo que lo hemos ido como reforzando a lo largo de todos los seminarios y también tiene otra relevancia que es un poco lo que mostraste que como es la relación en la entrevista que cosas hay que tener como en consideración en cuanto al vínculo terapéutico que cosas espera el paciente de uno que son cosas súper relevantes porque de eso dependen muchas cosas desde que podamos tener una como una consulta genuina que porque a usted le va a tocar ver muchas veces los pacientes que llegan y te dicen que está todo bien para no molestar ¿cachai? cuando en realidad no está todo bien o te dicen no, no, si están ok las cosas porque les cuesta confiar como por ejemplo en ciertos tipos de trastorno de personalidad o porque no lo vayas a juzgar mal o para no defraudarte o para ¿cierto? entonces existen distintas cosas que claro uno muchas veces se puede equivocar con eso ¿cachai? y decir no, yo lo vi súper bien y después conversando con el psicólogo y ahí es súper importante la relación como cercana entre psicólogo o psiquiatra te dice oye mira pero están pasando todas estas otras cosas que no le contaron ¿cachai? entonces es relevante eso sobre todo bueno hoy día mencionaste algo súper importante por ejemplo con los personalidades que son que como es la relación como con las figuras como de autoridad que también cambia ¿ya? y hay que tener eso en consideración no sé si ustedes se habrán dado cuenta me imagino que sí en las cortas estadías cuando entrevistan ustedes o cuando entrevista al staff que de repente hay pacientes que cambian sí y sin ir más lejos si hacen rememoranzas en años de cuando eran internos de medicina o cuando eran alumnos típica cuestión que pasa en hospitalizado que uno va le toma la historia y después llega el staff y le cuentan bueno que ver entonces yo creo que a todos nos pasó eso entonces por eso es que en algunos pacientes por ejemplo nosotros intencionadamente los hacemos verlos a ustedes y no nosotros lo que queremos es que ustedes los validen como tratantes y eso va de la mano con también ustedes hacerse validar como tal porque si no pasa eso pasa eso de que solamente le cuentan las cuestiones al staff de que solo aceptan indicaciones y se las da directamente al staff y como que el residente sea como que lo ven como secretario y eso no es el objetivo como de ningún proceso terapéutico no es bueno para ustedes no es bueno para el paciente entonces por eso me parecía relevante como que es algo que si uno logra captar la esencia del por qué estamos viendo esto puede ser súper provechoso para su práctica clínica y por eso es que si bien es cierto fue más extenuante haberlo hecho de esta manera versus como lo hicimos el año pasado me parece que puede ser mucho más enriquecedor para ustedes no sé si habrá alguna pregunta alguna duda a lo mejor como para redondear un poco me gustaría si es que nos pudiese hablar un poco sobre los puntos claves de la diferencia entre el trastorno evitativo y el narcisista de pelfina ¿Quién? Narcisista de pelfina Ya entre el perdón el narcisista de pelfina y el evitativo Ya y el evitativo Ya perfecto Ya de partida estamos haciendo una comparación entre un tipo de trastorno de personalidad que es más inherente a la concepción psicodinámica ¿Cierto? Y particularmente de un autor de la concepción psicodinámica que es Cofut ¿Cierto? Versus el evitativo que es algo que es una variante como más como ateórica ¿Ya? Pero básicamente si uno tuviera que hacer como una diferencia importante en el fondo el narcisista ¿Qué es lo que busca del otro? Te devuelvo la pregunta Admiración Admiración ¿Y qué es lo que busca el evitativo? ¿Qué es lo que le cuesta? ¿Cómo? ¿Como cercanía? ¿Cómo aceptación o cercanía? ¿Ah? ¿Aprobación? ¿Sí? ¿Igual es la aprobación? ¿Qué dijera? Aprobación dijera Aprobación ¿Ya? Bueno el fondo busca buscar claro y la forma como abordan eso uno es como uno busca admiración el otro busca claro aprobación o como en el fondo cercanía como tú dijiste o espina finalmente entonces ya de base hay un proceso distinto ¿Cierto? Que es como lo que busca el otro la forma como reacciona enfrenta eso el narcisista de piel fina como reacciona cuando no quiere cuando no tiene la admiración ¿Devalúa habitualmente devalúa al otro como en respuesta o generalmente evitan las situaciones sociales donde sabe que no va a ser como admirado como muy vigilante como con con respecto a cualquier situación en el ambiente donde puede haberse el degradado Ya ¿Y cómo y cómo se toma ese tipo de cosas? Porque claro depende del paciente que está más activo pasivo lo que sea pero ¿Qué es lo que lo hace ser de piel fina finalmente? ¿En qué se nota eso? En la sensación de sentirse humillado a la sensación de esto Exacto y tiene esta cuestión de como que tiene ciertos elementos como más en relación como a eso como de de ser como hipersensible a la crítica en cuanto se le altera la estima ¿Cachai? La estima del otro ¿Verdad? El valor ¿Cachai? Entonces son pacientes que habitualmente pueden verse distinto ¿Ya? Se pueden ver desde más hostiles pueden verse conductualmente más evitativos pueden verse como pacientes como incluso más entre comillas paranoides ¿Cierto? Y si nos quedamos con la conducta descriptor conducta nos podemos equivocar bien pesado les acabo de decir tres términos que tiran para tres trastornos trastornos de personalidad distintos ¿Cierto? Cuando en realidad lo que hay subyacente es un narcisismo ¿Cachai? Ahí hay un término súper relevante que tiene que ver como por ejemplo un paciente define lo siguiente Tengo una baja autoestima ¿Cachai? Uno dice ok ¿Y de dónde viene eso? Tengo una baja autoestima ¿Por qué? ¿Porque siento una minusvalía mía o porque no tengo el autoestima que debería tener de acuerdo a lo que yo soy? ¿Cachai? ¿No? Entonces una misma frase se puede interpretar de manera muy distinta y puede significar cosas muy distintas Entonces por eso es que ahí hay que tratar de precisar bastante bien como qué es lo que está queriendo decir el paciente con eso y a veces no poner palabras en la boca del paciente porque muchas veces como te lo describe es bastante más puro a lo que uno quiere ver ¿Cachai? Entonces eso pasa harto como por ejemplo con el narcisista como de Cristina en ese sentido que básicamente claro como que el proceso subyacente es distinto a nivel como interpersonal pero que conductualmente se puede ver parecido a otros cuadros que su proceso subyacente tiene más miedo como al escrutinio a la vergüenza está más cercano en ese sentido a los elementos como más fóbicos sociales que como el narcisismo en ese sentido ¿Cachai? Bueno y también ahí el narcisista pilfina tiene muchos elementos también como de rencoroso de como más eventualmente vengativo bueno dependiendo de que tan mejor o peor estructurado esté como su su personalidad finalmente que tan adaptativo o mal adaptativo es en su estrategia de afrontamiento ¿Cachai? Entonces habitualmente por ejemplo a nivel interpersonal si bien ambos puede pasarles lo siguiente puede pasarles que sean hipersensibles a lo que le diga el tratante ¿Cachai? uno se va a sentir devaluado por el tratante y el otro se puede sentir como juzgado ¿Cachai? que y ambos se va a traducir en que no te digan lo que les pasa la diferencia es que el primero se va a ir cambiando de tratante porque ¿Cachai? o te pueden empezar a como boicotear el tratamiento al otro lo que probablemente le va a pasar es que va a empezar a dejar de ir también pero por otro motivo ¿Cachai? porque se va a sentir más avergonzado ¿Cachai? entonces si se fijan por qué es relevante y en ese sentido eso es lo interesante también un poco de la teoría psicodinámica o la visión de eso de no quedarse solo en las conductas ¿Cachai? porque como les muestro conductas muy similares traducen cosas muy distintas y creo que eso es justamente uno de los problemas de la clasificación del DCM que mayoritariamente los criterios están basados en conducta entonces se entiende por qué existe una tremenda comorbilidad porque finalmente no puedes cortar el queque igual uno muchas veces no puede cortar el queque evidentemente y a veces como que la personalidad va como con el rastorno de personalidad con distintos rasgos y los hace también ser bastante distintos si tienen la posibilidad de ver a oler a miro es reinteresante ¿ya? porque como que te habla de no sé como distintos ya los rastornos de personalidad ¿cierto? y que existen como subtipos y uno es como no sé pues el más estoy inventando es como el subtipo más sensitivo el subtipo más no sé cuánto el otro más como ¿Cachai? como que tiene variantes ¿Cachai? es interesante porque esas variantes como que también uno las ve en la clínica claro el problema es que aprenderse eso es bastante más difícil porque imagínense que ya cuesta aprenderse 10 trastornos de personalidad imagínense aprenderse las 6 variables de uno de ellos ¿Cachai? pero es útil en cuanto a poder comprender mejor un poco lo que uno está viendo bueno Milone es un tremendo autor o sea el libro de Milone es una joya impresionante agradezcan que no les puse ese a leer porque es porque el doble es largo pero les recomiendo así como para la vida como para que si a ustedes les interesa en cierta medida como aprender más de este tema es un libro que yo recomendaría aparte que escribe muy bacano y además que te pone los ejemplos clínicos y te va destacando donde se van viendo los distintos criterios de trastorno de personalidad en el ejemplo es como no muy chulo muy muy chulo pero obviamente claro eso es como probablemente para alguien que le interese más ese tema probablemente pero por lo menos en lo básico como para nosotros como creo yo que por lo menos este abordaje que hicimos ahora es bastante más enriquecedor que habernos quedado solamente con el abordaje de ser porque permite ver este tipo de sutilezas y porque por ejemplo permite discutir este tipo de preguntas como hace la NACAR porque si de hecho la pregunta te la hubiese tratado de responder desde el tipo de SM no te tendría la respuesta porque no no está no existe entonces eso eso te diría más o menos no sé si ha generado otra pregunta hola Renato hola más que una pregunta teórica quería preguntar o pedirse que me puedes enviar por favor los links de los videos de este ciclo por favor ya dale hagámoslo lo para subir que sí ya dale te la mandamos no hay problema no hay problema ya pues entonces hoy día terminamos el de trastornos personalidad bacana que bueno y ahora lo que vamos a pasar que todavía no lo hago porque me acabo de conseguir el libro es el de trastornos disociativos así que voy a ponerle todo el empeño por tratar de tenerlo listo como durante estos dos días tres días por lo menos el primer capítulo o sea por lo menos la primera presentación si no lo alcanzo a tener vamos a correrlo una semana ya lamentablemente no tuve ningún tipo de posibilidad de haber adelantado esta pega porque el libro salió hace nada entonces hasta hace dos semanas este libro no estaba entonces tengo que echarle una buena mirada primero para poder seleccionar bien los capítulos este es un libro que es súper súper bueno que es del grupo de Martin Doary y de Paul Delg y compañía que son rayos que yo creo que es como la única gente que se dedica a esto ¿ya? de los trastornos disociativos yo estaba esperando este libro porque yo tenía la edición anterior y que la edición anterior estaba como bueno era bastante más vieja el 2009 entonces cuando supe que iba a salir esto porque estrictamente como con el sentido del mundo debiese haber venido el tema de trastornos disociativos como para darle coherencia posterior a la parte de trauma como que hacía mucho sentido meterla ahí pero como todavía no estaba en el libro y yo sabía que iba a salir por eso enroqué con trastornos personalidad pero ahora ya está así que el libro se llama Dissociative Disorders Past, Present and Future creo que se llama lo subí al chat del SSMSO bueno y se lo puede subir ahora para ir la bibliografía así que para que le echen una miradita ya ya muy chiquillo así que bueno voy a hacer todo mi esfuerzo por tenerlo de aquí en dos días pero si no lo corremos una semana y le hago ya una pregunta la primera presentación de trastornos disociativos ¿quién la hace? no sé ordenense entre ustedes ¿y con nosotros? o sea no sé entreganlo entre ustedes aquí en la parte ah ya ok ya decían ustedes eso pues chicos ya ya estamos viendo oigan y quería felicitar a todos los que les tocó presentar este ciclo porque yo sé que fue duro pero lo hicieron muy bien y yo sabía que lo iban a ser bien así que en el fondo pero quería recalcárselo para que vean que sí pueden ya ya estén muy bien cuídense chao muchas gracias 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 gracias